Allá en California, con 24 votos a favor y 10 en contra, esta semana se aprobó una medida que permite demandas por tráfico ilegal de armas. Los demandantes obtendrían al menos 10 mil dólares por daños civiles. El debate de la aportación de armas, los permisos para compras de armas, cuáles son los condicionantes que deberían establecerse para que un estadounidense promedio pudiera adquirir un arma, pues ha salido nuevamente, se ha puesto sobre la mesa, poniendo a muchos legisladores patrocinados en gran medida por la Asociación Nacional del Rifle, pues en una situación muy complicada y me da mucho gusto saludar a mi compañero Ariel Moussasos, corresponsal de Noticias Televisa y Foro TV, justamente ahí en Washington, pues para platicar un poquitito más sobre este tema. Mi querido Ariel, Estados Unidos es un país donde hay más armas que gente. Sí, caray, buenos días y buenos días al auditorio, Andrea. Hay 330 millones de personas y se calcula que hay más de 400 millones de armas en este país. De todo tipo, pero evidentemente no es coincidencia que la mayoría, casi la totalidad de las armas que se han usado en tiroteos masivos, que han tenido cuatro o más víctimas, son rifles tipo asalto AR-15. Digo tipo porque el rifle, la única diferencia entre las versiones de AR-15 que venden al público y las que se usan en la guerra, es que las que se usan en la guerra son automáticos, es decir, cuando uno presiona el gatillo, lo deja presionado en un automático y puede disparar hasta 600 balas en un minuto, háganlo el favor. Pero en el caso de un rifle, digamos que se vende aquí al público, pues hay que estar parando del gatillo para poder, para poder obviamente lanzar las balas. La cosa es que el rifle, por su diseño, es mucho más cómodo para disparar, es mucho más certero, y además se puede disparar mucho más rápido que con una pistola semiautomática común. Ahora, esto que dices del número de armas que hay en Estados Unidos no es, digamos, lo único. Aquí la legislación es muy permisiva para las armas largas. Uno pensaría que debería ser al revés, porque una arma larga tiene calibres de más alto poder, tiene mayor precisión, se puede disparar más fácilmente, no necesita uno tanta fuerza en el dedo incluso para jalar el gatillo. Pero aquí en Estados Unidos, en varios estados, prevalece la lógica de que las armas pequeñas, como las pistolas, que son menos peligrosas en casos de tiroteo masivo, pues son armas que se pueden ocultar fácilmente y, por lo tanto, las regulan más. En muchos estados, como en Washington, D.C., en donde me encuentro, como en Maryland, que es parte del área conurbada de Washington, D.C., como Virginia, en algunas otras partes de Estados Unidos, pues para adquirir una pistola se necesita, en Maryland, por ejemplo, y en D.C., se necesita pasar por un curso sobre armas de fuego, específicamente de pistolas, en Maryland, por ejemplo, se necesita esperar 15 días para que se te enfríe la cabeza, le llaman, el cool down period, para que se te enfríe la cabeza por si quieres comprar el arma para ir y matar a alguien. No puedes, tienes que comprarla y esperar 15 días para que te la entreguen. Y, además, necesitan hacer todo un chequeo. Eso es en Maryland y en Washington, D.C. Pero, si en Maryland o en Washington, D.C. quieres comprar un R15, te tarda 15 días. Y lo único que necesitas es una licencia de conducir. Y, además, nosotros lo hicimos, hicimos un reportaje especial para Televisa, Foro TV y NMA hace unos meses. Y, entonces, esto representa un problema porque este joven de 18 años, el tirador que asesinó a estos 19 niños y 12 profesoras, pues pudo comprar esa arma en los mismos 15 minutos, y en un estado como Texas, que es de los más permisivos de la Unión Americana. Aquí en D.C. y en Maryland no puedes traer un arma, no puedes portarla libremente a menos que tengas licencia, y es muy, muy difícil de obtener una licencia de deportación. En Texas tú puedes ir a comprar una pistola, no necesitas ningún curso, te la entregan y, además, puedes portarla. Ariel, te quería preguntar... Los autoranes de todos lados te dicen que no puedes entrar con armas porque es muy común. Claro, tenerla, portarla. Te quiero preguntar, Ariel, entiendo que hay una iniciativa que han empujado los demócratas, el Partido Demócrata en poder, pero que ha recibido mucha oposición desde los republicanos, y que tiene que ver con establecer reglas más estrictas justamente para la adquisición. Entiendo que en el corazón de esta propuesta incluso está la obligatoriedad de realizar análisis, después del historial de las personas, antes de poder autorizarlos para la compra de un arma. Así es, por desgracia eso no ha pasado. No ha pasado. No ha logrado los votos. Y no parece que vaya a pasar en los próximos años, porque en estos momentos los demócratas están teniendo problemas de tipo electoral, es decir, en el horizonte lo que se ve es que si otra cosa no ocurre, los demócratas van a perder algunos asientos en la Cámara de Representantes y probablemente van a perder la mayoría en el Senado en estas elecciones legislativas de este año. Y con eso tienes garantizado que este tipo de acciones y de legislaciones no pasen, por desgracia, y que se perpetúe este problema, en donde vemos a los legisladores republicanos y a los políticos republicanos, al Procurador General de Texas, en fin, al mismo gobernador, dar todo tipo de razones o de argumentos, menos el de las armas, para explicar lo que acaba de suceder. Y dar todo tipo de soluciones, por descabelladas que puedan parecer, incluido reducir el número de puertas de una escuela, o poner guardias armados junto a la puerta, o controlar mejor las puertas, en vez de hablar de controlar mejor las armas. Esto es algo que, como tú decías al principio, pues es muy difícil de entender para quienes no nacimos y somos estadounidenses. Es muy difícil de entender en otros lugares, incluso en un país como México, que por desgracia tiene una violencia en algunas partes, sobre todo, pues elevada, debido al crimen organizado. Para nosotros es difícil de entender por qué estas cosas en México no suceden así, cuando ocurren, ocurren esporádicamente. Claro, claro. Así está en la cultura, porque es un tema de, para los estadounidenses, el tener armas no solamente es un tema de defensa personal, sino es un tema de garantizar que si llegara un gobierno que quisiera ser tirano, se pueden levantar y volver a... De defenderse, pues, en todos los sentidos, ¿no? De defenderse de la Constitución, defenderse en todos los sentidos. Aquí la Constitución habla incluso de tener una milicia bien armada, pero también habla de una milicia bien regulada. Entonces, bueno, pues ahí está la controversia. Sin duda, mi querido Ariel, en realidad a mí me sorprende muchísimo, incluso viendo las imágenes de la Asociación Nacional del Rifle y a la gente cargando estas armas de alto poder y analizándolas y viendo la mira. Y es una cosa, nosotros yo creo que hemos normalizado en gran medida la violencia. Aquí en México tristemente vivimos con mucha y, sin embargo, nuestra relación con las armas es muy distante a la manera en que nuestros vecinos del norte se relacionan con las armas de fuego. En fin, mi querido Ariel, te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho este tiempo. Que estés bien. Bonita mañana.